Hola Tauro, soy Lumi Ascendente, te habla Luna Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para mediados del mes de marzo Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú tienes aquí la emperatriz, así que yo veo que a mediados del mes de marzo tú te vas a estar enfocando en ti Especialmente en tu imagen, tu apariencia, o sea, la presentación personal tuya ante el mundo O sea, yo siento aquí que tú vas a irte de shopping al mall a comprar ropa nueva, zapatos nuevos, perfume nuevo, maquillaje nuevo, ok Incluso hasta si tú eres hombre, yo te veo a ti en eso, o sea, yo te veo a ti embelleciéndote Y yo también veo algo también como que tiene que ver con las uñas, ok Como vas a ir a hacerte un manicure o un pedicure o vas a ir a alguna especie de spa, ok O sea, tú estás en tu energía venusiana al 100% Entonces tienes aquí el príncipe de espadas El 5 de espadas El 5 de oros El 6 de espadas El diablo La templanza El 2 de bastos Y un príncipe de bastos Tú puedes estar lidiando aquí con dos personas diferentes Tú puedes estar lidiando con alguien que es un signo de aire Géminis, Libra, Acuario, Sol, Luna o Ascendente O alguien que es un signo de fuego Aries, Leo, Sagitario, Sol, Luna o Ascendente Independientemente de los signos de estas personas con las que tú estás interactuando Mira, yo siento que hay una persona específica en la vida tuya Que aquí como el príncipe de espadas Independientemente de que sea alguien un signo de aire o no Yo siento que este es alguien que sí por el lado positivo Es alguien bastante seguro de sí mismo Es alguien que tiene un intelecto poderoso O sea, tú puedes ser alguien también bastante franco, abierto, directo Puede ser una persona bastante culta también O es alguien que le puede gustar mucho analizar las situaciones Es alguien también que es bastante imparcial Porque puede desconectarse de los sentimientos Pero yo siento aquí que tu interacción con este individuo es un poquito turbulenta O sea, yo siento una interacción como muy intensa Porque yo siento que este individuo Tiene una energía como muy agresiva Como muy combativa, muy conflictiva O sea, yo siento que esta persona puede ser alguien Brutalmente honesto O brutalmente crítico O sea, es como alguien que todo lo que tú dices Se lo encuentra que está mal Todo lo que tú haces está mal O sea, todo está mal O sea, es como que esta persona tiene una energía Bastante crítica hacia tu persona Y yo siento que eso para ti se puede sentir bastante injusto Ok, bastante injusto Se puede sentir también Como una situación difícil Porque yo siento que te está afectando de alguna forma tu autoestima O sea, hay como una energía aquí De desaprobación o de exclusión Viniendo de esta persona O sea, hay como una energía demasiado combativa Demasiado O sea, como hipercrítica Ok, o sea, como que esta persona puede atentar contra tu autoestima Ok Si esto es alguien que vive contigo Yo siento que esta persona está haciendo tu vida Hogareña bastante difícil Ok O sea, esto puede ser alguien que vive contigo Aunque no sea un prospecto romántico Aunque sea un familiar tuyo Aunque sea un compañero de piso O alguien que te está rentando O tú le estás alquilando una propiedad a esta persona Lo que sea No sé Yo siento que esta persona puede crear un ambiente bastante negativo Ok O sea, yo siento como que este alguien Que está creando alguna especie de caos Destrucción En torno a ti Ok Si no es a ti que te está Criticando Yo siento que esta persona puede estar arremetiendo Contra tu propiedad Contra tu casa O sea, hay algo como extraño con este individuo Ok Y si este es un prospecto romántico tuyo Yo siento que esta persona tiene esta actitud Así como tan agresiva Es porque esto es alguien que quiere tener la libertad De ir y venir Ok De ir y venir De entrar y salir Y de hacer lo que quiera básicamente O sea, yo siento como que esta persona Es alguien que Está como irritado contigo Porque Quiere espacio Y quiere su libertad De ir y venir O sea, yo no siento que esto sea alguien Que tenga una energía muy comprometida Contigo Aunque viva contigo Pero es alguien que yo siento que quiere hacer lo que quiere Ok Así que ten cuidado Porque esto suena como una situación de violencia De género Para algunos de Aquí con el diablo Yo veo otro escenario En el cual esta persona Es alguien que tu rechazaste Ok O sea, yo siento que tu rechazaste Este individuo O sea, como que tu lo sacaste de tu vida Tu lo bloqueaste O sea, esto es como alguien que a ti no te gusta No te interesa Pero esta persona tiene como una obsesión Contigo O sea, como que tiene una fijación contigo O sea, como que esta persona Quiere Poseerte Ok Pero esto es una atracción fatal Porque lo que yo siento es que esta persona Sigue tratando de entrar en la vida tuya Con una energía como agresiva O sea, es como alguien que no acepta un no por respuesta Ok Y esto puede ser alguien que ya tú Lleva tiempo rechazando una y otra vez Una y otra vez Y esta persona persiste Para algunos de ustedes Este individuo puede ser como un stalker Ok O alguien que tenga problemas mentales O sea, yo siento que esta persona Incluso puede ser alguien que vive lejos De ti O sea, que es alguien que vive Como en el extranjero Y esta persona Se comunica contigo Continuamente A través de email O de mensaje De texto O es alguien que Te llama mucho por teléfono Ok Pero es alguien que tiene como una obsesión contigo Pero violenta Ok O sea, como que esta persona Está tratando de violentarte Para que tú le dejes entrar en Tu vida Ok Yo siento que De ese ser tu caso Específicamente En el cual tú tienes como alguien Que te está acosando Aunque sea desde lejos Que lo está haciendo Y yo siento que lo mejor es que tú Desde ahora Le pongas un alto A esa situación Ok Lo mejor es que tú Desde ahora Le pongas un alto A esa situación Porque yo siento que esto Podría Intensificarse Ok O sea, ese es El tipo de situación En que puede llegar A Alguna especie De repercusión legal Para esta persona Ok Así que Es mejor que tú Cortes eso Desde ahora Antes de que esta persona Coja confianza Y Profundice más Su violencia Contigo Ok Porque esto va a ser Alguien que para tú Quitártelo encima Te va a resultar Muy difícil Ok O sea Yo siento que este es alguien Que no está viendo Su cabeza Entonces Para otros de ustedes Digo No, vamos a seguir Con este Este mismo escenario Mira Yo siento aquí Que Con la templanza Y el tos de bastos Si tú estás En una relación O En alguna especie De conexión Con alguien Que es verbalmente Abusivo contigo O con alguien Que simplemente Quiere ir y venir Ok Yo siento aquí Que tú vas a estar En un periodo De Reflexión En el sentido De que tú vas Primero a intentar Ser paciente Y sobrellevar A esta persona Pero vas a llegar A un punto En el que tú vas a tener Que tomar una decisión Ok Tú vas a tener Que tomar una decisión De si tú te vas O tú te quedas Ok Yo siento que Para algunos de ustedes Hay alguien nuevo Que va a entrar En la vida de ustedes Que podría ser Sí un signo de fuego O lo que sea Pero esto puede ser Alguien que te ayude A ti A Tomar esa decisión Ok Si tú estás En una relación Violenta O donde hay Alguna especie De maltrato Psicológico Emocional Verbal Esperemos que no Físico Yo siento que Hay alguien Que va a entrar En tu vida Ok Que te va A ayudar A ti A hacer esa Toma de decisión O sea Como que esta persona Te va a inspirar A veces Uno necesita Hacer una Comparación O sea A veces Uno necesita Comparar Dos personas Totalmente Distintas Para darse cuenta De lo que está Fallando Ok Eso para algunos De ustedes Para otros de ustedes Yo siento que Si nada de esto Eres tú Tú podrías Conectar Con alguien Que viene Con una historia Así dramática O sea Con un asunto Aquí De un individuo Que lo estaba Insultando Un individuo También Que quería Hacer lo que Le daba La gana Este individuo También es Como un acosador Ok Y tú Aquí Vas a entrar Como Ayudar a esta Persona A darse cuenta Que tiene que Tomar la decisión Definitiva De desconectarse De esta persona Aquí De este Bully Ok O sea Que puede Ir a la Inversa O sea Tú puedes Estar Operando Aquí Como Una Emperatriz Como Con Una Energía Así Sustentadora Y Maternal Y Lo que Sea Y tú Puedes Inspirar A esta Persona A que Abandone Este Escenario Ok Porque Hay alguien Que está Conectado Contigo Directo O Indirectamente Que Yo siento Que es Una Persona Que Tenga Un Problema Como De Obsesión Y También Como De Violencia Sea A Ti O sea A La Persona Que Tú Vas A Conocer Yo Siento Que Si Esta Persona Que Tú Va A Conocer Viene Con Ese Escenario Tú Lo Vas A Saber O sea Yo Siento Que Este Individuo Te Lo Y Yo Siento Que Tú Vas Estar Muy Preocupada O Preocupado Por Esa Situación Ok O sea Yo Siento Como Que Es Así De Fuerte De Toda Forma Quien Quiere Que Que Tenga Esta Persona Violenta Tiene Que Ponerle Un Alto Ok Tiene Que Ponerle Un Alto Porque Yo Siento Que Este Individuo No Está Enamorado De Ti Ni De Tu Nuevo Prospecto O sea Este Individuo El Diablo No Está Enamorado De Nadie O sea Esto Es Alguien Que No Tiene Ninguna Intención De Comprometerse Ok Esto Es Alguien Simplemente Que Que Tiene Problemas Ok O sea Por Ejemplo Si Tú Has Estado Rechazando Alguien Una Y Otra Vez Y Esta Persona Persiste Y Es Como Obsesivo Y Es Como Stalker Que No Para Esta Persona No Está Enamorada De Ti O sea Que Tiene Problemas Ok Digo Por Eso Tú Le Rechazaste Para Empezar Entonces Vamos A Ver Cuál Es Tu Consejo Tauro 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 Aquí Decisiones Y Esto Tiene Que Ver Con Esta Cartita Que También Tiene Que Ver Con Alguna Toma De Decisión Entonces Mira Yo Siento Aquí Que Tú Tienes Que Tomar Una Decisión Si Tú Estás Hablando Con Más De Una Persona O sea Que Tú Estás Manteniendo Tus Opciones Abiertas Una De Tus Opciones No Es Viable Ok Una De Tus Opciones Es Como Un Ángel Caído O sea Un Lucifer O sea Es Alguien Que Tiene El Potencial De Convertirse En Un Stalker Ok O sea Va a Ser Alguien Difícil De Que Tú Te Lo Puedas Quitarle Encima Ok Así Que Eso Por Una Parte Por Otra Parte Si Tú Conoces Al Nuevo Y Esta Persona Te Cuenta Todo Este Drama Esta Persona Tiene Que Tomar La Decisión De Cortar Definitivamente Ese Diablo Ok Algunos Te Pueden Estar Lidiando Con Diferencias De Nuevo El Bien Y El Mal No Sé Blanco Negro Ok O Tú Vas A Tomar El Camino De La Luz O Tú Vas A Tomar El Camino De Las Sombras Ok Yo Siento Que Tú Estás Lidiando Con Dos Personas Totalmente Diferentes Hay Una Esta Persona Que Agresiva La Otra Persona Es Alguien Que Va A Traer Balance Equilibrio A La Vida Tuya Es Alguien Que Te Puede Ayudar A Ti A Liberarte Y También Como A Limpiarte De Este Asunto Y Yo Siento Aquí Que Vamos A Seguir Sacando Porque Te Alguien Alguien Tiene Que Sanarse Y Liberarse De Una Conexión Tóxica Ok Osea Hay Alguien Aquí Que Está Sobrellevando Dos Personas Y Tiene Que Tomar La Decisión De Soltar La Persona Abusiva Ok Osea El Mensaje Se Te Sigue Repitiendo Una Y Otra Vez Osea Hay Alguien Con Quien Tu Te Vas A Poder Sanar Y Hay Alguien Con Quien Vas A Estar Atrapado O Atrapada Es Como Una Cárcel Esta Persona No Es Alguien Que Realmente Te Quiera Lo Que Pasa Que Esta Persona Quiere Joder Ok Entonces A ti También Te Puede Estar Sucediendo Por Otra Parte Que A Ver Si Hay Si Tu Has Tenido Como Una Conexión Aquí Con Alguien Y Esta Persona De Repente Lo Que Quiere Que Le De Su Espacio Osea Que Le De Ir Y Venir Como Quiere Yo Siento Aquí Que Este Individuo Que Tiene Un Triangulito Montado Ok Tiene Como Este Triangulito Amoroso Este Individuo Puede Estar Poniendo Más Atención En Otra Persona Ok Osea Es Como Que Hay Otra Persona Que Está Captando Su Interés Ok Esto Esto Especialmente Si Esta Persona Es Alguien Que Como Te Digo Tiene Una Conexión Contigo Y Vive Contigo Vive Cerca De Ti Osea Que No Hay Como Problema De Distancia Ni Nada De Eso Sino Que Es Alguien Que Tu Ve Todos Los Días O Cuando Tú Quieres Osea Que Estar Cerca De Ti Osea Y Esta Persona De Repente Como Que Se Igual Ni Te Habla Igual Todo Le Molesta Osea Como Que Todo Le Irrita Osea Como Que Esta Persona Está Cambiando Contigo Es Porque Hay Una Tercera Persona Que Yo Sinto Que Una Mujer Ok Y Esta Tercera Persona Está Captando Todo Su Interés Ahora Siendo Que No A Prueba De Ti Ok Y Está Como Llevándose De Lo Que Esta Mujer Dice Pero Yo Siento Que Hay Como Una Mujer Aquí Y Que Tiene Mucha Influencia Ok Así Que Tú Vas A Tener Que Ver Porque Aquí Estoy Vendo Como Varios Casos Ok Osea Hay Un Caso En Que Alguien Te Está Tratando Mal Porque Ya Perdió El Interés Y Hay Una Tercera Persona De Por Medio Y Es Una Mujer La Tercera Persona En El Otro Escenario Tú Rechazaste Alguien Y Este Alguien La Tiene Cogida Contigo Osea Como Que Tiene Una Obsesión Y No Para En Molestarte Ok En La Tercera Posibilidad Hay Alguien Nuevo Que Entra En La Vida Tuya Pero Esta Persona Viene Como Con Este Drama De Que Alguien Hablaba Mal O Alguien Tenía Como Una Obsesión Con El O Ella Y Viene Como Con Esta Tragedia Que Te La Va A Contarse Así Ok Osea Hay Aquí Como Muchas Cosas Que Están Sucediendo Ok Entonces Tú Vas Tener Que Ver Cuál Es Tu Caso Y Eso es Todo Para Ti Muchísimas Gracias Bye Bye Bye